¡Hola a todos! En el video del día de hoy les voy a enseñar cómo pueden iniciar su rutina de belleza o su propio skin care. Yo sé que como seguidores del K-Pop hemos visto que los coreanos utilizan 10 pasos en su skin care, de día o de noche. Y de este lado del mundo nosotros apenas nos lavamos la cara y a veces utilizamos bloqueador y eso porque vamos a pasear o tenemos que salir a la calle. Yo les voy a mostrar estos 3 pasos para que puedan iniciar su skin care, pero eso sí, esto lleva disciplina, constancia, trabajo duro, nada, es broma. Esto lo pueden ustedes adaptar a su tipo de piel, su economía y su rutina diaria. Así que la fórmula secreta para iniciar este skin care es limpia, hidrata y protege. Vamos a comenzar con la limpieza y yo les voy a estar dando una reseña breve de los productos y también el por qué es importante y algunos tips. Para las pieles grasas como la mía es recomendable utilizar jabones. Para las pieles secas se recomienda que sea una cremita limpiadora, tiende a ser más suave y para pieles mixtas pueden ser geles o también espumas. No es necesario que tú adquieras productos coreanos si tú los quieres adquirir adelante. De hecho aquí en la parte de abajo les voy a dejar links a tiendas asiáticas donde pueden conseguir algunos productos. Yo utilizo de la línea de Lebel porque yo estuve trabajando con esta empresa durante varios años y ellos me capacitaron acerca de maquillaje, perfumería y cuidado facial. Entonces por eso sé algo, no soy experta pero sé del tema. Yo en estos momentos utilizo esta limpiadora que es de la línea de Essentials. Es una crema exfoliante limpiadora y lo que me gusta mucho es que a la hora de que yo termino de lavar mi rostro la siento súper limpia y no estoy sintiendo el acatonado, el estiramiento en mi rostro. Yo utilizo otro tipo de exfoliantes que son las banditas para quitar los puntitos o todas estas acumulaciones en nuestros poritos en la nariz. Yo utilizo este, lo compré en una cafetería en Querétaro, coreana, se llama Nueva Flora, Nueva Flora. Y venía un set, venían creo que cuatro, cinco y creo que me regalaron dos, entonces era como, me duraron bastante. Esta ya es la última que me queda, tiene tres pasos, se parece mucho a la de Tony Moly. Vamos con la hidratación, pero mientras estoy platicándoles acerca de estos productos, vamos a aplicarlo en mi rostro. Yo ya me lavé previamente en mi cariño y ahora voy a aplicar un tónico. Y en el tónico estoy utilizando este que es dos en uno y es de la misma marca de Lebel, es un agua micelar, un tónico, lo que ustedes tengan. Entonces vamos a empezar a aplicar este tónico en mi rostro. El agua micelar te va a ayudar a equilibrar tu pH en tu piel. Y si esto está equilibrado también te va a ayudar a controlar el nivel de sedito que puede producir tu piel. Este viene en combinación, un juego con su contorno de ojos. Yo lo compré en paquete porque viene así. Para la noche utilizo este serum. Es importante que antes de tu crema hidratante utilices un serum. En cuanto a la noche. Recuerden que si tienen estos productos, si tienen su cremita o pueden conseguirla, primero es el serum. Aplico dos gotitas. Ahí está. Y si me sobran los deditos, puedo jalarlo aquí en el cuello. Ya que apliqué mi serum, yo hago esto. Yo aplico mi contorno de ojos, que estaré utilizando este de Hidratacom. Tiene aquí una esferita. Y lo voy a aplicar en mis ojeras de mapache. Lo cargo. Después vamos a aplicar de la línea de concentré. Este es su tratamiento facial. De hecho es de los mejores. Voy a estar aplicando un poquito mi... Voy a aplicar un poquito en mi rostro. De hecho esta me la mandó Lebel, así que patrocíname Lebel otra vez. Por favor, envíanos productos al canal. Porque a las personas que nos gusta esto del K-pop, también nos interesa bastante cuidarnos nuestra piel, nuestra rutina de belleza. Otra fórmula de hidratar tu piel y que ha causado bastante revuelo y he visto comentarios es con las mascarillas. Yo estoy en ambas partes, como Hanna Montana, lo mejor de los dos mundos. Y utilizo ambas mascarillas. A veces utilizo naturales o a veces utilizo de empaque. Estas son mis mascarillas que yo tengo al momento. Y por ejemplo hay mascarillas de varios precios. Hay otras que son chinas, que venden en los centros de la ciudad. Y para qué les digo que no. Si yo también las he usado. También en Sally Beauty hay mascarillas coreanas de $45.50 pesos. Ahí fueron mis primeras mascarillas que compré. Y otras tiendas como Jace Style, que pueden conseguirlas en internet. Esta es de mis mascarillas coreanas más económicas de la línea que confío. Pero que nunca me ha decepcionado. Pero es totalmente coreana. Y estas las compro por paquete. Que vienen $10 por $230, $250 pesos. Y esta es de Tony Moly. Ya tiene algo que la compré. Este es para la elasticidad. En $55, $60 pesos. También no es cara. Es un poco accesible. Esta me la regalaron en la house de BTS. Y no la voy a utilizar nunca, nunca, nunca. De hecho la voy a pulgar. Esta es de aceite de oliva. Es de la marca Etude House. Yo no le creo, porque ella la does. Yo no he conceded. Cuando esta. Yo no me voy a paying $10 por $30. ¿No me voy a pagar 507 pesos? Yo no me voy a pagar 507 pesos? ¿Qué te ayudas a pagar 507 pesos? ¿Qué te ayudas a pagar? Yo no me voy a pagar 507 pesos. Yo no me voy a pagar 507 pesos. Yo no me voy a pagar 508 pesos. Agregado de que tengo 407 pesos. De hecho, si no se va pagar 508 pesos. Esta es la de Level Essentials, utilizo la de piel grasa y ahorita tenía esta de piel mixta. Ahora vamos con nuestro tercer punto y este es muy importante que es la protección. Yo utilizo esta línea, de hecho ya lo pedí a una de mis amigas pero no he podido recogerlo, que es el Level Defense Solar. Aquí se lo voy a dejar una fotito, es el que he utilizado por años y también cuando no puedo comprar este porque me está un poquito más caro, utilizo el de Banana. Este también es muy ligero a pesar de que mi piel es grasa y lo utilizo para todo el cuerpo y este lo consigo en centros comerciales. Y se me ocurrió comprar este bloqueador solar de Eternal Secret, protección solar 20, muy alta y resistente al agua. Yo había leído reseñas muy buenas hace un año de este bloqueador solar. Yo lo voy a seguir probando a ver cómo me funciona, ustedes vean cómo me veo ahorita y cómo me voy a ver después. Pues base de maquillaje o mi BB Cream. Yo utilizo estas dos de Level, este es en la línea mate y este es en la línea normal. Este es muy naranjita, es color medium y este es clarité, entonces ninguna le va a mi piel. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que puedan implementar estos tres pasos. Los productos que utilicé simplemente son ejemplos. Ustedes pueden variar en la marca y también en el tipo de piel. Recuerden que tengo redes sociales donde estoy subiendo contenido a través de Facebook, Instagram y TikTok sobre K-Pop, BTS y todo lo que tenga que ver con eso. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, bienvenido. Y nos estamos yendo la próxima semana con un video nuevo aquí en el canal. Adiós y mucho fighting. Adiós. Adiós. Adiós.